Amarok V6, pero Highline, no Extreme. ¿Qué cambia? Bueno, primero, o sea, llantas de 19 que reemplazan a las de 20, o viceversa, como más te guste. Estos estribos son diferentes, tipo oval, el caucho tiene más perfil, así que es un poquito más confortable, 255-55, y las de 20, si mal no recuerdo, el talón es de 50. ¿Alguna otra diferencia? Tenemos la barra de San Antonio, que suelo decirle de San Andrés porque me confundo con la cruz de los pasos a niveles, pero es más normal, no es esa sports bar que tiene la Extreme. Y algunos pequeños detalles, casi te diría que no, ninguno más. Básicamente esas son las grandes diferencias. Esta es la caja, 867 kilos, la estuvimos llenando de cosas para Autotest, le cargamos 1000 kilos, así que vamos a estar viendo. Un detalle que me gusta es que tiene esta barra de torsión ahí para hacer más liviana el portón, pero la verdad es que no termina de ser para menos, no sé, en Saveiro, por ejemplo, es mucho más liviana, obviamente, además del tamaño, ¿no? Un poquito de lo que es adentro, ya la conocés, seguro, ya la viste en Autotest, es la misma de siempre. Acá atrás tenemos la oficina, con el fotógrafo y demás. Y un poquito en el machete, ¿no? 3 litros TDI 258, caja automática de 8, suspensión de 3 hojas, 5,2 de largo, 222,6 centímetros de despeje. Y la caja, que tiene 1,55 de largo. No sé si lo es que estamos en Arahuac y están laburando, así que se va a meter una máquina de fondo. Así que me voy a meter adentro y después te sigo contando de la caja. Ahí está, una maniobra táctica, ya que estamos, vemos el tablero tradicional de Volkswagen, compu del medio, 4 airbags, controles activos de seguridad, todo eso. Y está pasando por atrás, así que me quedo acá adentro. No tiene hadas y yo creo que hasta dentro de 2 o 3 años mínimo no va a renovarse gruesamente la Amarok. Luz de carga para la caja. No tiene reductor, ya lo sabés, tiene bloqueo diferencial, sistema FROG que está bueno, está la caja de 8. Y la bota Cargo Confort que me fascina. Y para no hacer más largo el video y para contarte un poco más acerca de las dimensiones de la carga, ahí está la máquina que pasó. Te cuento, 1,55 de largo, 1,62 de ancho, pero en su punto más largo porque entre buches tiene 1,20, 50 centímetros de profundidad. 2,5 metros cuadrados de superficie de carga y 867 kilos para la caja de esta Amarok. Y para no ser muy largo el video te cuento las prestaciones que obtuvimos con la Xtreme o con las llantas de 20. Perdón, 8,8 del 0 a 100, una frenada de 38,4 de 100 a 0, muy buena. Consumos de 8,4 circulando a 100, de 11,2 circulando a 130 y en el urbano 12,8 pero en pandemia. Así que veremos, o no, a ver si nos la prestan cuando termine todo esto y el tráfico se haga un poquito más complicado. Pero bueno, Amarok V6 Highline, capacidad de carga. Es esta azul, no esa, diría. O sea, carga, consumos, aceleración, un poquito adentro. Me digo lo que ya recontra conoces, pero que bueno, te pasa un poco más de data. La vas a estar viendo en Autotest porque la recontra cargamos con mil kilos atrás, le pusimos de todo. Salimos a andar un poquito y hacer esas cosas que hacen que Autotest sea diferencial.